Luego de una intensa serie ya tenemos al segundo finalista. ¿Quieren saber cuál será el rival de Furious en la gran final? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. La serie comenzó con All Nights arrasando, donde apostaron por un Six para Pancake, combinándolo con un juego claro y consistente, quedándose así con la primera victoria. Pero Infinity no dio el brazo a torcer y respondieron con la espectacular Zoe de Cody. Con el empate, el equipo costarricense no bajó el ritmo y la dupla Ackerman-WayLotus brillaron por encima de las variaciones de Wadid y Pancake. Aka trató de recuperarse en la cuarta partida, pero Infinity anticipó todo y supo tomar la delantera desde el juego medio nuevamente con un WayLotus imparable. De esta forma, Infinity regresa a una final desde 2018. Con este resultado, Infinity enfrentará a Furious en la gran final LLA Apertura 2021. No se olviden de seguirnos en nuestros canales oficiales para no perderse de nada de la acción. Nos vemos en la gran final. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!